Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito a un naki, un explota como Narasaki, prende los motos de Kawasaki Me letico Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, 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 I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito a un naki, un explota como Narasaki, prende los motos de Kawasaki Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, 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 taki-taki Quieres un besito a un naki, un explota como Narasaki, prende los motos de Kawasaki, Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, 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 taki-taki Quieres un besito a un naki, un explota como Narasaki, prende los motos de Kawasaki, En la discota Jenny llegaron los